Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes, de todos los medios de Junín. Quiero agradecerle también al señor López, el titular del Club Ciclista Nación, a Andrés Mancilla, titular del equipo que representa a Junín en la Doble Bragado, a los ciclistas presentes que son parte del equipo, a Gastón Brandán, titular de la Asociación Ciclista Juninense que tanto nos acompaña, a Gerardo, Grisafulli, bueno, a Clavio Sciopolo, a cada uno de los que de alguna manera nos ayudan para que esto sea posible. Para nosotros es una enorme satisfacción poder estar recibiendo nuevamente la Doble Bragado en Junín, la carrera de ciclismo más importante de la Argentina, la más tradicional, la que tiene más trayectoria y más influencia en este deporte, en la Argentina. La Argentina es realmente para nosotros muy grato volver a tenerla aquí. El año pasado, cuando después de mucho tiempo que no teníamos ni cerca la carrera, el hecho de haberla organizado fue una experiencia muy gratificante para todos nosotros, no solamente para aquellos que les gustan y que aman el ciclismo, sino para todos los juninenses, realmente fue algo realmente muy grato de verlo, un espectáculo realmente interesante, más allá del deporte, creo que supera las cuestiones deportivas, un espectáculo realmente extraordinario. Potenciado, por supuesto, por el hecho de tener un equipo local y tener ciclistas locales participando, lo que a nosotros también nos parece muy importante que nuestros ciclistas puedan competir en su ciudad, que una de las etapas de esta importante carrera sea en su ciudad. Así que con esa experiencia que tuvimos en el año 2014, rápidamente hicimos las gestiones y trabajamos para poder nuevamente tenerla aquí en Junín. Así que yo le quiero agradecer profundamente al señor López por una vez más incluir a Junín dentro de esta carrera, agradecerle a toda la gente del ciclismo de Junín, que la verdad trabaja de una manera extraordinaria, desde los competidores, entrenadores, como el caso de Gerardo, a Andrés Mancilla, que hace un esfuerzo enorme también para sostener el equipo, y bueno, la verdad que tener un equipo representándonos es también absolutamente gratificante para todos los juninenses, y para los dirigentes, que también la verdad que hacen un trabajo extraordinario todo el año, que el ciclismo en Junín crece día a día, crece respecto de los deportistas que lo hacen de manera profesional y que la verdad son cada día más y más talentosos y cada día mejores, y que bueno, los ejemplos como lo de Sebastián, que han contagiado a tanta gente, son extraordinarios. Y por supuesto que, bueno, hay mucha gente que lo va sumando como una forma de vida, como la verdad una práctica deportiva absolutamente amateur, pero que indudablemente ha ido incorporando muchísimos adeptos. Y así podemos ver todos los días chicos y chicos y gente grande y de todas las ciudades y mujeres pedaleando por todas las rutas y todos los alrededores de Junín, que la verdad que me parece que es un muy buen ejemplo para la mejora de la calidad de vida, para la salud. Así que, de mi parte, nada más que agradecer, esperar que tengamos indudablemente un buen tiempo para el 5 de febrero, que nos acompañe. Creo que vamos a tener muchísimas cosas muy lindas para ver aquí. Bueno, los dejo por supuesto con la palabra del señor López, que es quien puede ser mucho más claro y concreto respecto de la doble bragado en sí, qué es lo que va a ser en Junín, la etapa que va a ser, el día que se va a realizar y cómo va a ser el formato de este año aquí en Junín. Bueno, muy agradecido y aprovecho esta oportunidad que se me brinda para decirles que la doble bragado no llega a Junín por casualidad. En esto tiene mucho que ver Gerardo Grisafulli, la gente de la asociación acá de ciclismo de Junín, el amigo Cancio y tantos otros que han colaborado, han hecho infinidad de pedidos para que estuviéramos nosotros acá y estamos realmente muy, muy felices de haber llegado a esta ciudad tan importante de la provincia de Buenos Aires. Con relación a la carrera, yo permanentemente digo que no es un eslogan esto de que la doble bragado la hacemos entre todos, es la realidad. Una prueba de este tipo no la podría hacer un club afingado en la ciudad de Buenos Aires y recorrer 1.300 kilómetros dentro de la provincia. En cada uno de los lugares donde llegamos le transferimos una cantidad de problemas a resolver, de alojamiento, de comida y también a veces, no, también a veces, muchísimas veces le solicitamos una ayuda económica porque esto lo realiza un club. y los recursos son genuinos del club, acá no hay un promotor, no hay un manager, no hay una organización que lo haga, porque lamentablemente el ciclismo no es un negocio que le interese a los promotores o a la gente que organiza eventos. El ciclismo recorre muchos kilómetros, hay cuestiones inmensas a resolver, que es el mal tiempo, esto no se hace en un gimnasio o en un campo con un alambrado perimetral, donde todo es mucho más sencillo. Acá hay que resolver problemas kilómetro tras kilómetro. Interviene mucha gente y es realmente muy costoso. Prueba de ello está en que hay gente que suponía que esto era un buen negocio y la esponsorización lograda en algunas oportunidades con grandes empresas, bueno, lo hicieron un año o dos, cumplieron a rajatabla con todos los establecidos, pero evidentemente abandonaron. Así que este año, como tantos otros años, el tema se resuelve con los fondos que aporta el club de ingresos genuinos que no dependen del ciclismo. Así que agradecidísimo a la presencia de todos ustedes porque sabemos que la difusión hace a la esponsorización. Esto nos va a ayudar para futuras carreras. Y estamos empeñados en seguir viniendo a Junín porque realmente hemos encontrado una acogida fantástica por la gente de la Dirección de Deportes, por las autoridades municipales, por los deportistas de Junín y por la sociedad en su totalidad. Así que, señores, no tengo más que agradecer a todos los que hacen posible que este evento sea una realidad acá en esta ciudad. ¿Hay una característica de desarrollar la prueba en Junín? Bueno, la prueba en Junín, el año pasado fue una experiencia inicial. Inclusive, nos pareció muchísimo más oportuno hacer 50 kilómetros dentro de la ciudad de Junín, no hacer la contrarreloj. Porque para la persona que no conoce del ciclismo, la contrarreloj le falta el gol. Le falta, me explico, le falta el pelotón, le falta la llegada. Y este año, por suerte, bueno, contando con la anuencia de la municipalidad, que es la que dispone el corte de calle y demás, se decidió hacer 50, no recuerdo con exactitud, 50 kilómetros, no recuerdo los giros, sobre la avenida esta... La avenida San Martín. La avenida San Martín. El palco de llegada se va a armar sobre la avenida San Martín, porque ahí se va a instalar la línea de llegada, con la alfombra que capta los chips que tienen las bicicletas. Y creemos que, bueno, va a ser de un éxito total y el público los va a ver pasar de un lado de la avenida, de otro. Y bueno, verán quién va primero, quién se retrasa y demás. ¿Qué equipos están confirmados ya? Hay dos equipos confirmados, todos por invitación. Yo les puedo, se los puedo leer. El primer equipo es el de la municipalidad del 3 de febrero, lo hicimos el equipo número uno en homenaje a que hace 20 años que este equipo participa en la doble gradado en forma ininterrumpida. Continúa el Sindicato Argentino de Televisión con el número dos. El Esco Agroplan es una formación de la provincia de Entre Ríos. La ciudad de Buenos Aires por segunda vez presenta un equipo. La provincia de Buenos Aires presenta otro. Y Talomá, Dogo, es un equipo representado por un viejo ciclista muy conocido de todos nosotros, Eduardo Trigini. El Cicle Bragado Club es una formación de las dos de Bragado. La ciudad de Chivicoy presenta un equipo. El Sindicato Empleado de Comercio de San Juan desistió a último momento. Y viene una formación del Santa Fe, Verano Tuerto, que se llama Ciclista de Cristo. El Club Ciclista Bragado, la otra formación de Bragado. El Cerro Largo de la provincia oriental del Uruguay. Y la ciudad de 9 de Julio presenta un equipo. Esos son los dos equipos que van a participar, que totalizan 108 ciclistas, porque lo componen 9 ciclistas en cada uno de ellos. Esa es la gente que va a hacer la carrera. Acá yo tengo la nómina aproximada, de pronto hay alguna ligera modificación, de los participantes de cada una de las escuadras. ¿Qué día va a estar pasando por Junín? El día que va a estar pasando por Junín, yo lo voy a dejar acá, es el día 5, a ver. Sí, 5 y 6. El jueves 5 llegamos a la ciudad de Junín. Estimamos estar acá 11.30 horas, perdón, perdón, partimos de Pergamino a las 11.30 horas para estar acá aproximadamente a las 13 horas en el circuito. Eso lo combinaremos ahora con la gente de acá, del gobierno de la ciudad. Ya darán la publicidad. Y partimos al día siguiente, viernes 6, en dirección a 9 de julio, Bragado.